...noche con el mayor de los efectos y el más grande de los gritos. Yo perdí el corazón, una tarde de gran, una tarde de aquellas cuantos mal por un día. Yo soy tu amor, y alguna vez te suyo, dormida entre mis brazos. Acariciando el tiempo, yo perdí el corazón, pero me arrepiento, porque pude sentir cosas que ahora no sé por ti. Y aunque me arrepiento, poco, poco por mí, yo nunca me arrepiento por haber perdido. ¿Y qué será de mí hoy? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! El culpable soy yo por tener corazón, por regalarte bien y perder la razón. ¡Qué horror! 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 ¡Qué horror!